bueno muy buenas tardes bienvenidos bienvenidas a este webinar denominado hablemos de desigualdad de género en el marco del kobe 19 es una forma de acercarnos a un poco de cómo se está viviendo esta pandemia en diferentes ámbitos que la universidad ha hecho a lo largo de estas semanas y hoy queremos tres mujeres clara inés carreño que nos acompañará a través de audio porque infortunadamente no no pudimos tener acceso a su cámara maribel florian y yo que soy anna marcela bueno clara inés es profesora del departamento de formación lazayista antropóloga con doctorado en sus en la antropología la profesora maribel docente del programa de trabajo social trabajadora social con doctorado en ciencias sociales y yo también soy docente del programa de trabajo social trabajadora social también con doctorado en trabajo social nosotras configuramos un grupo con otros compañeros del programa de trabajo social y del departamento de formación lazayista y un tema que nos une es el tema de las violencias de género y digamos que a la luz de eso estamos desarrollando en la universidad una investigación relacionada con cómo se vivencian las violencias en la universidad y este año pues estamos tratando un poco de aportar al protocolo que recién se aprobó en la universidad para atender el tema de las violencias de género pero sobre todo para prevenirlas digamos que con esta invitación a conversar sobre un tema de interés para el tema de la pandemia que estamos viviendo quisimos como reflexionar o problematizar sobre algunas implicaciones que puede tener el confinamiento un confinamiento como el que estamos viviendo y en el que puede dentro de las cosas que pueden pasar es la agudización de la desigualdad de género a partir de estas condiciones cotidianas que nos impone esta estaba este confinamiento esto fue un asunto que nos cogió a todos por sorpresa es un tema que nadie sabía de pronto cómo enfrentar pero que igual nos exigió de continuar la vida cotidiana pues de la manera que asumimos se debía seguir viviendo tuvimos que asumir las clases de manera virtual las profesoras tuvimos que seguir dando las clases en otros ámbitos la gente siguió trabajando y digamos que a la luz de eso pues entendemos una pandemia y un digamos una cuarentena una pandemia inmediatamente la asociamos al marco de lo privado por supuesto porque se supone que es donde nos guardamos a cumplir esta contingencia de esta cuarentena y en ese ámbito de lo privado pues siempre han estado circunscritas unas 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 relaciones y en el marco esas relaciones unos roles por supuesto digamos que allí en el marco de esos roles generalmente o sea naturalizado más bien que son las mujeres que han han quienes han asumido quienes asumimos esos roles de responsabilidad del hogar pero entonces en el marco de esta pandemia de esta cuarentena las mujeres también estamos asumiendo las actividades de lo público que son las actividades laborales seguimos asumiendo nuestras clases seguimos asumiendo nuestras responsabilidades que teníamos en la esfera pública y eso ha hecho que se que se duplique un poco el trabajo especialmente para las mujeres eso es un asunto pues que nos lleva un poco a prueba a problematizar esta categoría de lo que implica por ejemplo el cuidado porque dentro de las relaciones de género o más bien en las relaciones que se dan aquí en el marco del trabajo doméstico pues está el trabajo doméstico el cuidado de la casa el cuidado de niños y niñas y pues digamos también el cuidado de otras personas entonces a la luz de eso nos cabe preguntarnos qué pasa con este tema del cuidado en el marco de esta cuarentena entonces digamos que la invitación primero que todo es hablar de esta categoría clarita no sé si nos escuchas para que la la problematización de este punto bueno pues marcela maribel y a todas las personas que están participando este webinar un gusto estar esta tarde conversando desde la universidad de la salle en alianza entre el departamento de formación lazayista y el programa de trabajo social bueno pues a propósito de la introducción que nos hace marcela es importante recordar acá rápidamente cómo se construye lo que llamamos la desigualdad de género no a partir de una división que en la modernidad capitalista se construyó a partir de la división heterosexual de los sexos no a partir de la idea de que hay hembra y macho y que hay una hembra y un macho femenino se asignó también en la lógica productiva al macho funciones biológicas disponibles para los trabajos productivos y a las mujeres oa las personas definidas biológicamente como mujeres trabajos asignados a la reproducción no y digamos que quedó el mundo productivo tajantemente dividido entre lo que se viene a llamar luego la economía productiva y la economía de la reproducción que asimismo van a ser sinónimos de la economía productiva asumida al mundo de lo doméstico y al mundo de lo privado a partir de ello se construye además una jerarquización de lo que van a ser los cuerpos heterosexuados de esta manera y divididos de esta manera pues se va a asumir que la productividad de un país el producto interno de un país se mueve fundamentalmente con los cuerpos masculinos con los cuerpos productivos y que va a ser en realidad el eje fundamental pues de las de la economía de un país no y por supuesto todo lo que pasa en el mundo privado en las economías reproductivas va a ser un asunto secundario suplementario y adjunto al mundo de la productividad no ello nos lleva por supuesto a que en una circunstancia como la que estamos viviendo en que colocamos en el mundo pues del mundo privado y en el mundo de la casa como lo nombraba marcela pues terminen entonces todas las actividades concluyendo en un desdibujamiento un peligroso y muy fuerte entre esos dos mundos no ese mundo que pensamos de la economía productiva y de economía reproductiva pero además de velando realidades como que pues muchas mujeres estamos vinculadas al mundo productivo muchos sujetos que quedaron también feminizados y minorizados en estas jerarquías productivas pues estamos en el mundo doméstico y se han duplicado triplicado nuestras jornadas de trabajo no y asumiendo como que ahí hay un asunto digamos normal que pasan en la organización de la familia heteronormativa clásica y asignado especialmente a la idea de que los cuerpos naturalmente están dispuestos para trabajos como que no hay una discusión de las construcciones políticas y de las construcciones económicas que le asignamos a los cuerpos y por eso se asume que de manera natural las mujeres por sentimientos de amor de cuidado de sufrimiento por los hijos pues harán todo lo posible y los hombres especialmente pensados como los proveedores económicos pero lo que vemos en estas circunstancias es que se desdibujan estos límites y pues se hacen más recargas sobre los cuerpos femeninos no ok bueno muy buenas tardes también un saludo especial para clarita marcela para todas y todos los que están conectados a esta hora y a la universidad por permitirnos secundarnos en este espacio de diálogo con el que esperamos llegar a sus casas y suscitar diálogos y provocaciones alrededor de este tema es sabido es real que el cuidado constituye un nudo crítico para este asunto de las desigualdades de género es el nudo crítico de las desigualdades de género y no solamente por el reparto inequitativo que si nos apropiamos de esta categoría de sexo tanto hombres como mujeres tienen en la materialización de los mismos sino también por el lugar con el que hemos connotado los cuidados la connotación social que le hemos otorgado al tema de los cuidados el cuidado los cuidados están a la base de un modo de producción capitalista y fijémonos antes del kobe y posterior al kobe 19 usualmente esperaría uno claro nos bañamos habitualmente para asumir nuestras jornadas laborales y sin embargo no resulta ser totalmente visibilizado no llegamos a nuestros trabajos a señalar oye mira hoy me bañé y tendí la cama y arreglé e hice una serie de actividades esto se ha agudizado justamente en estos momentos porque fijémonos que quienes estamos en esta actividad de teletrabajo o de impartir clases de manera virtual o trabajos que se valen de este tipo de medios o herramientas sumamos a nuestros compromisos y misiones laborales una fuja que es compleja esa fuja tiene que ver con silenciar licuadoras silenciar lavadoras y si hay niños y niñas también proponernos el ejercicio de silenciamiento por lo cual estos trabajos de cuidado digamos en esta suerte de connotación social quedan totalmente invisibilizados en unos casos tanto así que estos gremios que son de aseguradoras en el marco digamos de la salud ocupacional o incluso los tips que se nos imparten desde los noticieros nos están informando cómo llevar a cabo rutinas laborales desde casa incluyendo pausas activas no así las actividades que tenemos día a día que surcar de cursar para poder seguir nuestras vidas productivas eso por un lado pero también es el lugar social y esa connotación que hemos dado a los trabajos de cuidado que no solamente resultan ser invisibilizados está digamos en cierto modo mediado por una por una condición que es banal o marginal que hablamos de trabajos sucios de trabajos desagradecidos de trabajos que ninguno quiere venir a realizar no hay un meme que ha salido en estos días y que connota lo efímero de un lavaplatos sin los platos sucios no no dura nada de lavaplatos limpio no entonces vemos que son trabajos connotados de una manera menor y que querría plantear un poco es como este lugar social con el que hemos connotado los trabajos en contraste con otros oficios o actividades son condición de posibilidad para la reproducción de las desigualdades de género hace poco se alentó una reflexión en la que participó un sociólogo alán turén un sociólogo crítico de la modernidad y vamos al que recurrimos muchas veces para hacer este tipo de análisis él está viviendo su conforme confinamiento en parís vislumbrando un poco cuál es sería cuál sería ese devenir la de la humanidad en estas condiciones y aunque no considera que que digamos no es muy optimista respecto a un devenir distinto de la humanidad tras esta pandemia si hay algo que me pareció fundamental subrayar en su en su entrevista y es una frase que señala como en esta digamos a partir de esta crisis o lo que hará esta crisis es elevar a los cuidadores elevar el valor de las y los cuidadores entonces bueno no está diciendo las cuidadoras él dice los cuidadores pues no lo voy a atacar ahorita pues por no acuñar esta perspectiva de género sin embargo a mí me gustaría pensar que efectivamente sí que hay una posibilidad me agradaría pensar que los cuidadores y las cuidadoras van a a poner en valor social ahorita estos trabajos si siempre y cuando podamos lograr poner en tensión aquello que hemos denominado como feminización de los trabajos del cuidado para poner en tensión esto es fundamental tener en cuenta a qué llamamos feminización de trabajo esto es una categoría analítica que nos ha servido en las ciencias sociales justamente para visibilizar como actividades que no son per se ni femeninas ni masculinas por ejemplo lavar o planchar la ropa eso no es un asunto femenino ni masculino devienen o adquieren forma femenina no el cuidado la categoría feminización del cuidado de justamente al proceso mediante el cual un fenómeno social adquiere forma femenina y considera digamos dos variables importantes una que tiene que ver con una dimensión cuantitativa en cadena con una variable demográfica en razón a un mayor número de mujeres por ejemplo que adelantan actividades como coser los alimentos cocinar decimos a claro pues esa es una actividad que digamos las mujeres con mayor frecuencia adelanta digamos como que cocinar es un asunto de mujeres y la otra variable tiene que ver con una dimensión cualitativa simbólica que connota una actividad que sea feminizado con un asunto banal marginal independiente de que la suma o la haga un hombre no entonces lavar la losa no es un asunto prestigioso y el hecho de que lo haga un hombre no la constituye en una actividad de prestigio igual sigue siendo una actividad feminizada entonces me gustaría pensar con turén que efectivamente esto va a darnos otra mirada sobre el trabajo de los cuidados y vamos a lograr a poner en valor social el trabajo de los cuidados siempre y cuando saquemos efectivamente ese ejercicio de los cuidados que del proceso de feminización al que han sido volcados en términos cuantitativos y también en términos simbólicos bueno muchas gracias maribel y clarita digamos que acá nos queda clara digamos una relación de la categoría del cuidado pues como una categoría completamente feminizada un poco a partir de los roles que se han asumido culturalmente o que se han impuesto culturalmente donde digamos que también hay un peligro y es un peligro relacionado con el tema de la dependencia y muy asociado por supuesto a eso que llamamos amor entonces a la luz de eso el confinamiento nos ha llevado a reflexionar sobre esta relación espacio género en la cual digamos que el espacio doméstico doméstico ha sido un lugar feminizado por excelencia donde pues lo primero que nos preguntamos es quién asume el cuidado de niños y niñas quién asume el cuidado de personas mayores o en situación de discapacidad quién asume el arreglo de la casa quién prepara los alimentos digamos que lo que lo que ustedes en este momento seguramente o muchos pueden pensar pues lógicamente pues las mujeres que son quienes tienen esta responsabilidad de pronto algunos varones pueden decir no pero yo ayudo pero aquí también es digamos un poco el llamado hacia pues cuál es el nivel de responsabilidad cuando yo digo yo ayudo si es un tema de responsabilidad compartida entonces cuáles son las implicaciones de esta recarga en las condiciones actuales digamos que hay hay una eterna discusión digamos que no es que esta discusión del cuidado aparezca ahora en la cuarentena esto ha sido como mario lo planteaba ha sido una discusión que se viene dando hace tiempo que efectivamente pues algunas personas si lo manifestábamos de pronto si decimos no pero es que o si lo manifiestan yo soy más bien poco trabajadora en la casa pero el tema es como como esta eterna discusión en este momento pues digamos se acentúa por el hecho mismo de que se que se acumulan todas las responsabilidades no solamente las del área privada sino también las del área pública y nos lleva como a 13 grandes elementos a partir de lo que plantearon maribel y clara uno es cómo estamos cómo estamos organizando el cuidado nuestra cultura 2 cómo se están repartiendo los cuidados en nuestros hogares cómo estamos asumiendo la responsabilidad hombres y mujeres y el tema de la jerarquización que valor le estamos dando al cuidado cuando ya sabemos eso es histórico que el valor que tiene el cuidado en el marco de la economía nacional pues es bastante alto entonces también un poco es el llamado a que nos preguntemos sobre este asunto con este panorama vale la pena entonces preguntarse que si hay violencia en esto que llamamos la división social del trabajo porque siendo el cuidado una categoría tan importante en la economía tan importante en nuestra cultura porque es tan subvalorada es esto en una condición de desigualdad digamos que esta es nuestra 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 premisa hay una condición de desigualdad y entonces en esa medida podemos llamar de eso violencia de género clarita y maribel pues claro que sí claro que sí marcela y maribel y a todos y todas las personas que estamos en el webinar en principio es muy importante tu pregunta porque hemos reducido el ejercicio del reconocimiento de la violencia de género y de la violencia hacia los sujetos feminizados y a las mujeres exclusivamente a la violencia sexual y a la violencia física entonces cada vez que hoy en día pensamos en violencia contra las mujeres nos estamos imaginando el desafortunadísimo ojo morado en las mujeres las extremadas cifras de feminicidios que aumentan cada vez más en américa latina o nos estamos imaginando las perversas y trágicas historias de abuso sexual con la violencia además que ello pues genera en los cuerpos y en las maneras como los cuerpos psicológicos y los cuerpos físicos pues quedan destrozados y alterados pero en medio de esta maximización de este tipo de violencia ocultamos o invisibilizamos todo el otro campo de violencias que empieza incluso por la misma expresión desigualdad de género que como ya aproximamos e historizamos con maribel pues supone una estructura tanto moderna como estatal como capitalista académica social que persiste en jerarquizar unas labores unos oficios unos saberes para los hombres y otros para las mujeres en donde lo más violento es este ejercicio de jerarquización en el que se supone que hay sujetos que estratégica y racionalmente pueden disponer de la vida la naturaleza los conocimientos y hay otros sujetos minorizados inferiorizados que se asume que no tienen digamos suficientes capacidades habilidades para disponerse a ser reconocidas y reconocidos pues en la organización digamos estructural de nuestras sociedades entonces la misma expresión desigualdad de género está llamando desde su inicio a plantear todos los campos de violencia que vulneran alteran violentan los cuerpos de mujeres y sujetos feminizados cierto entonces allí digamos que hay un llamado importante a reconocer que no solamente digamos el hecho violento contra la vida o la integridad física o la integridad sexual es un asunto de violencia sino que ya la misma noción y comprensión histórica de la desigualdad reproduce cotidianamente en la vida cotidiana o en la vida normal como lo estamos llamando ahora cuando pensamos en lo que no era la cuarentena reproduce cotidianamente y de manera repetitiva y naturalizada prácticas violentas maribel quisiéramos entonces ok bueno intentando retomar un poco escuchar me escuchan si te escuchamos adelante no las escucho sí para complementar esta respuesta de claridad pues que efectivamente que se encuentra o nos encontramos en la reflexión de que efectivamente hay hay una violencia no y que esto implica que también asumamos otras formas de entender esto y entender el marco de relaciones que sostenemos con las y los otros yo querría hacer entrar en un aspecto que tiene que ver con las de prevención y atención que con esta cuarentena y que justamente están revisando este foco o se están anclando efectivamente a una noción a una presunción de que existe esta violencia en el marco del confinamiento que sea radical si bien ha estado ha estado andando ahorita el azul o una popularización divulgación de la misma o un espectro en el que efectivamente nos estamos viendo con minar a revisar nuestras prácticas de relaciones en relación a poner en práctica dos dos digamos dos perspectivas o dos modos actuar justamente cuando asumimos digamos de actuación de prevención y otra que su marco es la atención en términos de la prevención me gustaría fijarme en los modos de problematización de la violencia que en sí mismos pueden ser condición de posibilidad para un acentuamiento para una y más de la violencia estos noticias entre estos modos recomendaciones del tipo por ejemplo no sancionen la venta de licor con tal de que no se siga incrementando el tema de la violencia y otra familia que es un modo de digamos de la experiencia ese modo de problematización pues lleva al traste muchas de las de los detenidos en relación a se tipifican las agresiones como problematizan y judicializan las agresiones que se establece hubo otras del tipo por ejemplo haga de cuenta que usted está en navidad que es 31 de diciembre y que todos serán y lleven la fiesta en paz pues para que no tengamos que salir justamente en estas condiciones a a proponer denuncias y a generar mayores inconvenientes y otra pasa por el ejercicio de establecer con amistades desde llamar a las amigas decimos el ejercicio de la prevención hay otra serie de opciones que ya están más ancladas al tema de la atención como son la línea púrpura la de la secretaría de la presidencia tiene también una consejería para la mujer y demás miren no quisiera manifestar en este momento creo que hay acciones concretas que ameritan una denuncia y que necesitan ser tramitadas mediante denuncias específicas pero en relación con las otras sí que requerimos de otros trabajos justamente porque son violencias que no son tan fáciles de enfrentar son modos de relacionamiento que son violentos y que no implica solamente que venga un actor externo a decirnos cómo comportarnos y dirimirlo sino que implican revisar nuestras actitudes y formas de entender el mundo y de entender los cuidados y de entender nuestra participación también en el mundo entonces fijémonos como marcela lo plantea en un momento respecto a cuál es el compromiso el nivel de compromiso que cada uno debe asumir en el hogar dos papás dos mamás tres cuatro cuidadores esto no implica que para uno sea más natural el ejercicio si se quiere que sea activa y por otro lado es también que asumamos unos dominos emocionales que nos permitan efectivamente generar otro tipo de relaciones es de asumir que haga de cuenta que usted está en la cena de navidad y que todos están en casa felices y que va pues es parte lesivo esto también requiere en otro lugar muchas de las emociones que tengamos la capacidad de indignarnos en frente a la inequidad y esa esa es la que puede estar digamos coadyuada por una serie de de emociones y en tal que tiene una autora que se llama la solución depresiva femenina es decir aquella que siempre está nosotros y que declina todas sus pretensiones en función de los otros en en contraste con ello hay que tener o habría sería necesario no tener la capacidad de endurecer el yo y buscar la forma legítima de plantear ese tipo de indignaciones y ese tipo de cosas que no que no nos agradan no entonces creería que claro que es una violencia pero con unas con una filigrana y unas sutilezas que necesita también de una serie de herramientas para poder estar en una confrontación si se quiere no una con eso que viene afectando el marco de las relaciones bueno maribel muchísimas gracias clarita muchas gracias entonces un poco para 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 concretar o para concluir estas dos apuestas o esta apuesta que intentamos hacer es reconocer acá que efectivamente la forma como estamos viviendo esta contingencia digamos que pone a las mujeres en un lugar de condición de desigualdad es una claridad digamos que el hecho de que recaigan sobre ella la mayoría de los trabajos de la casa el tema del cuidado el tema de la preparación de los alimentos el tema del oficio la lavada de platos etcétera pues digamos que ya hay detrás de eso una condición que efectivamente marca un tipo de violencia un tipo de violencia cultural en la medida que naturalizamos que esto debe estar efectivamente en bajo la responsabilidad de las mujeres bajo la responsabilidad única y exclusivamente de las mujeres es una oportunidad enorme según lo que a mi parecer tengo y es que está estado este momento nos lleva además de pensarnos muchas cosas esta categoría del cuidado y de lo que implica el tema de la desigualdad de género en el marco de lo doméstico porque efectivamente se ha hablado de violencia mucho de violencia en el marco de la pandemia muy asociada al tema de la violencia física efectivamente y de la violencia sexual y del feminicidio un poco a partir de del compartir del el espacio privado el espacio privado entre la mujer y el agresor mujer que seguramente ha sido víctima durante un poco de tiempo y que a la luz de esta de este confinamiento de esta obligación de estar juntos pues se exacerban muchas situaciones y digamos sobre esto es que más se ha hablado en el tema de la violencia sin embargo nosotros quisimos poner digamos el énfasis en el tema de estas dos categorías el cuidado y la desigualdad de género digamos asociadas entre ellas para comprender cómo cómo se está vivenciando esto hoy por hoy vale la pena recordar que en el marco de la pandemia son las mujeres las que más se ven afectadas por por la misma hay digamos como tres elementos claves para hacer esa afirmación lo primero es que tiene que ver con que la mayoría de personas que enfrenta de primera mano a las personas que enfrenta la pandemia en el marco de los escenarios de salud son las mujeres quienes reciben generalmente a las personas que llegan a los servicios de salud son las enfermeras y las personas que recepcionan son son mujeres digamos ahí hay un primer elemento lo segundo tiene que ver con este asunto del tema del trabajo doméstico que son las que generalmente reciben la recarga y lo tercero y lo tercero tiene que ver con que muchas de las mujeres son las que digamos sostienen también gran parte de la economía informal y que va a ser digamos como la población que también se va a ver muy afectada entonces también una vez más digamos posicionar este está este lugar de desventaja en el que se encuentran las mujeres se encuentran muchas mujeres y que por lo tanto poner esta esta conversación poner esta este este foco de interés sobre sobre lo que es son los temas de las mujeres y lo que es cómo viven las mujeres hoy esta pandemia es muy importante porque también implica que seguramente cuando retornemos nuevamente como decía clarita ahorita a la vida cotidiana normal vamos a tener unos temas bien interesantes para seguir recabando y seguir afianzando y seguir posicionando porque estos no son temas que se hayan posicionado apenas hoy sino que históricamente se han venido trabajando desde el movimiento de mujeres y desde las académicas feministas que han posicionado este asunto por lo tanto entonces fue una suerte digamos poder confluir nosotras en un tema en en el que pues fue interés para el departamento de formación lazayista posicionar a través de este webinar y ponernos y ponernos como comunidad lazayista a conversar sobre algo tan importante como es este tema de la desigualdad de género en el marco del COVID-19 con esto les invitamos a hacer sus comentarios preguntas era digamos la intención nuestra era una provocación alrededor de estas dos categorías y su relación directa con lo que llamamos violencias de género que es finalmente como el asunto central que nos interesa posicionar como grupo de investigación entonces pues damos paso a sus preguntas y a sus comentarios No sé si Maribel o Clarita quieren hacer algún aporte mientras alguien se anima a hacer algún tipo de comentario Sí, sí, pues acá primero un comentario de corte técnico y es que tuvimos algunas dificultades de audio y video que han obedecido digamos a la calidad de la conexión a internet desde los distintos lugares que estamos parte un poco del asunto que seguimos pensando desde los mundos educativos Pues cómo hacerle, ¿me escuchan? Yo sí te escucho pero Maribel no te escucha, Mari, ¿tú escuchas? Bueno, esperemos que desde el webinar se escucha Más o menos, Clarita Bien, bueno, dale, dale más o menos Lo que me parece bien importante resaltar acá es que en medio también de las luchas de los movimientos de mujeres y la discusión por la desigualdad en la distribución de los trabajos de la que ya hemos hablado hoy Pues Colombia tiene lo que se logró finalmente lo que se llama en el marco de la economía del cuidado la ley 1413 del 2010 Que obliga fundamentalmente a que el sistema de cuentas nacionales cuantifique cuánto de los trabajos del cuidado de todo esto que pasa en las casas Inferiorizado, minorizado, no valorizado En todas ellas formas violentas contra el trabajo femenino Pues sea cuantificado y nos diga cuánto aporta el producto interno bruto, ¿no? O sea, que finalmente, pues esta, como lo decía Marcela, ha sido una discusión de vieja data Que al menos en Colombia exigió que a través de esta ley, la ley del cuidado, como generalmente se le conoce Pues lo cuente, ¿no? Cuantifique Y para ello, el Departamento Nacional de Estadística, el DANE, tiene en este momento vigente un dispositivo en el que todas las personas podemos ingresar Y registrar qué actividades del cuidado realizamos, ¿no? Remuneradas o no remuneradas Y ello ayuda a que el DANE pueda cuantificarlo En la última encuesta se verificó que, de hecho, entre el 15 y el 17% de todas las actividades que realizamos en el mundo doméstico Y bajo la denominación, trabajos del cuidado aportan al producto interno bruto Es decir, cuando nos afamos de esa idea de que solo lo productivo aporta al producto interno bruto Nos damos cuenta cuánto ha sido de violento, primero, esa invisibilización Y segundo, cuando el Estado logra identificarlo, cuánto podemos reconocer y valorar el trabajo de los cuidados Bueno, gracias. Voy a plantear dos preguntas Que me parece importante No te escucho, Marcela ¿No me escuchan? Hola Hola, hola Ahora sí te estoy escuchando ¿Ya? Bueno, entonces la primera pregunta que se está haciendo acá tiene que ver con el tema de la prostitución ¿Quieren escuchar de pronto alguna opinión respecto a cómo consideramos que se vean afectadas las mujeres que ejercen la actividad de la prostitución? Por un lado esa pregunta Una segunda pregunta que tiene que ver con cómo generar y formar en roles de autocuidado Que ayuden a minimizar los riesgos de violencia basada en género Por ahora esas dos preguntas Una relacionada con las mujeres en situación de... Y la segunda tiene que ver con el tema de cómo generar prácticas de autocuidado Adelante, Maribel Voy con la de prácticas de autocuidado Perfecto Pienso en la de las prácticas de autocuidado porque implica un trabajo sobre nosotras mismas y nosotros mismos Es un trabajo de sí mismo consigo Y este trabajo tiene que ver con qué actitud revisamos nuestros ejercicios cotidianos Los aprendemos y los valoramos Entonces una cuestión que era fundamental en esta perspectiva que les decía a lo último Es cómo apreciamos también nuestro ejercicio laboral Mujeres que para las cuales estos trabajos o nuestras profesiones son fundamentales Y cómo nos sentimos orgullosas también de nuestras profesiones y nuestras actividades Y no es solamente un segundo plano Además del rol, por ejemplo, a veces de ser mamás o cuidadoras Sino pues que puede ser legítimamente nuestra opción también de vida Y también que en ese diálogo que se plantee El asumirlo de esta manera hace que esa apreciación por nuestro ejercicio profesional Esa apreciación puede ser que no sea exactamente un ejercicio profesional Sino otras roles, otras asignaciones que se puedan brindar a las mujeres Que no necesariamente se agoten en la maternidad y en el cuidado Pueden ser fundamentales para asumir una actitud distinta En relación a cómo exigimos un lugar diferente en el trato Y en el planteamiento de equidad de reparto de los cuidados Hay una cuestión que es un detalle Es una cosa mínima pero que está atravesando todo el ejercicio de los cuidados Y es cuando decimos que gracias porque, ok, cambiaste el bebé Oye, tan lindo, gracias, lavaste la losa Pues yo ahí creo que efectivamente Eso no requiere de unos compromisos mayores por un lado Por otro, agradecemos todos esta labor de juntanza y de cuidados compartidos Sí, pero digamos que estos son compromisos y responsabilidades que asumimos O sea, no tendríamos por qué agradecer aquellos detalles Que por lo general vienen de unos sujetos que no están cuidando Que no son realmente los que están asumiendo los trabajos de cuidado Y por último, insisto en el tema de los sentimientos El asumir una formación en términos de los sentimientos Que nos puedan llevar a replantearnos A negociar y a efectivamente indignarnos Y no dejar que por no ocasionar problema Que es una de las cuestiones que siempre están atomizando Digamos, particularmente a un género O sea, los problemas también tienen sesgos de género Entonces, no genero problema Mejor me quedo o no digo nada Pues eso tiene unos costos Y hay que hacernos responsables también de esos costos Creo que parte del autocuidado implica Que asumamos la responsabilidad y el desafío Y de hacernos responsables efectivamente de eso Bueno, y ahora con respecto a la pregunta Sobre el trabajo sexual que me parece pues muy interesante Y al mismo tiempo compleja de abordar Pues quiero recordar rápidamente dos cosas Primero, en qué se sostiene Digamos, las dinámicas de trabajo y comercio sexual Pues primero están sostenidos nuevamente En una lógica de desigualdad de género Pero además una desigualdad de género Cruzada claramente con un asunto también de clase social Es decir, el trabajo sexual contemporáneo actual Se sostiene en la pobreza y la precarización De las mujeres y los cuerpos feminizados ¿Cierto? Hay lugares en el mundo en el que la única oportunidad A los avances impresionantes de la desigualdad socioeconómica La única posibilidad de lo que llamaríamos ingresos Y cuestionaríamos si ello es trabajo Es la prostitución y el trabajo sexual Luego entonces tenemos que recordarlo de todas maneras Y la segunda es que está basada también en la idea De que dada la jerarquización sexual De los trabajos de la que ya hemos hablado Los cuerpos femeninos deben estar disponibles Para la satisfacción sexual masculina Y bajo estas dos formas distintas de desigualdad La una socioeconómica y la otra Incorporada en la división sexual de los cuerpos Pues se sostiene, digamos, los procesos contemporáneos Del trabajo sexual Pero haciendo esa pequeña introducción Y a propósito de la pregunta Pues lo que estamos viendo es que las trabajadoras sexuales Pues primero terminan estando doblemente estigmatizadas Y violentadas Pues primero porque se asume la calle como un foco de contagio Y tradicionalmente hemos asumido también El cuerpo de la mujer trabajadora sexual Como un cuerpo de contagio No solamente de enfermedades Sino una contagio inmoral ¿Cierto? Entonces allí hay una doblemente estigmatización Lo segundo es que el trabajo sexual Es de los campos que menos está siendo reconocido Dentro del trabajo informal Y por lo tanto pues no está siendo parte De los apoyos y subsidios solidarios Que el Estado está haciendo llegar Entonces estamos viendo nuevamente precarizado El grupo de mujeres que ejerce el trabajo sexual Lo cual se ha llevado Hay que reconocerlo a que nuevamente sean movimientos de mujeres Y grupos de mujeres especialmente Bien desde la sociedad civil O incluso desde algunas organizaciones religiosas Que ejercen prácticas de solidaridad Y acompañamiento a las trabajadoras sexuales Y a sus familias Pero siempre también teniendo en cuenta Estas dos otras cosas que acabo de decir Doblemente estigmatizadas Siempre culpadas de la Digamos de esta división moral También que se carga sobre el sexo y los cuerpos Y curiosamente Como extensión de ello Entonces ausentes De los ejercicios solidarios y subsidiarios Que el Estado colombiano está realizando Gracias Clarita Bueno Agradecemos muchísimo La cantidad de preguntas Intentaremos hasta el momento En que se corte el webinar Responder Aquí voy a responder una rápidamente De Andrea Lighton Que pregunta ¿Cómo se inician las instituciones de educación superior Un estudio de género? Quiero responderles más Como por dejarle la motivación y el ánimo Andrea Yo creo que Si uno tiene un interés Y tiene Digamos las ganas De posicionar un tema El tema de género Pues los estudios de género Abarcan muchos temas Desde violencia Desde procesos de desigualdad Desde el tema de la categoría del cuidado Digamos hay muchos temas Que pueden abarcar Las relaciones de género En general abarcan Digamos muchos asuntos Que puedes iniciar Si eres estudiante Con un grupo de estudiantes O proponerle a algún profesor Profesora que tuvieras Como con el ánimo Y el interés de acompañarte En algún tema Que te interese desarrollar O si eres docente Pues también Digamos como nosotras hicimos Juntarnos Con personas Que estuvieran Con intereses similares Haber alguna categoría Que les interese Y ver como por donde Nosotros nos interesamos Por el tema de la violencia Y fue interesante Porque empezamos a trabajar El tema Del pues digamos Un poco el análisis De las violencias En la Universidad De la Salle Entonces mucho ánimo Las otras preguntas Que vienen Una pregunta Realizada por una estudiante Nuestra Alice Nicolette Pregunta sobre Ella se pregunta Si en realidad Esta crítica Que estamos haciendo Puede generar Algún tipo De concienciación O por el contrario Esto no va A revertir Un poco En la reflexión Y en la Llamada de atención Sobre la forma Como estamos asumiendo Estos temas De la desigualdad En el hogar Entonces si esto Realmente le va a quedar Resonando a las familias A la sociedad Pues yo diría Que pues eso esperamos Ahorita me gustaría Escuchar a Clarita Y a Maribel En relación con eso A ver ustedes Qué opinan Y otra pregunta Aquí que también Me parece que está Muy Muy asociada A esta pregunta Tiene que ver También cómo fomentar En las mismas mujeres Que digamos Que yo estoy de acuerdo Con esto Que a veces Las mismas mujeres No tenemos Digamos El dimensionamiento De lo que implica Este trabajo Que hacemos Cotidianamente Y entonces A la luz de eso Cómo también Hacernos Digamos Conscientes De que Estamos haciendo Un aporte muy importante No solo a nuestra familia Sino a la sociedad En general Porque es que finalmente Estamos sosteniendo Gran parte De la economía Entonces a la luz de eso Digamos también Cómo concienciarnos Al respecto Va muy atada La pregunta de Alice Porque Tienen que ver Con cómo generar Conciencia O si realmente Estamos generando Conciencia A partir de esta De esta De esta crítica Que estamos haciendo Bueno Pues yo esperaría Desearía Que sí Efectivamente Digamos que pienso Que hay una Una emoción Fundamental Que la he venido Nombrando Y es el tema De la indignación Pero también De la ira ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí Yo te escucho Es el tema también Ok Es también el tema De la ira Siempre vemos La ira Como un sentimiento Negativo Pero yo creo Que es una Una emoción Un sentimiento Que puede ser Puede estar puesto En provecho De una modificación De un cambio En nuestras cotidianidades No voy a ser Tan pretenciosa De pensar Que todo esto Se va a transformar A lo largo De Pues digamos De A todos los espacios Donde estamos Llegando Quizá O desearíamos llegar Pero Pero a mí Particularmente Me ha hecho pensar En modificar Mis rutinas Mi cotidianidad Lo que pienso Cómo me relaciono Con la gente Entonces Creería que Ese es un espacio Importante Para Para secundar Aprovechar ¿No? Y creería que También va de la mano Con el ejercicio De De la conciencia No sé hasta dónde O sea Creo que también Es muy soberbio Decirnos Cómo sentir En la vida Y respecto A qué Y cómo Pero Pero yo siento Que hay una situación Que no está bien Así que No es natural Que Que las mujeres Tengan que cuidar Con mayor predominio Que cualquier Otro sujeto A niños Y niñas Y lo otro Es que Pues también Me parece Muy inquietante Que Haya una 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 fuerza De Digamos De juntar Trabajos Dentro de esto Que decía Que eran vistos Como menores Como trabajos Que no son Especializados Por decir algo En el ministerio Del trabajo Y en la guía De los Trabajos De orden Doméstico Remunerado Aparece en el mismo Nivel El trabajo De Cuidados De casa Digamos De labores Doméstica Junto con el De cuidado De niñas Y niños ¿Sí? Entonces Vemos ahí Que esa es Condición De posibilidad De explotación Es condición De posibilidad Para que sigamos Viendo En poca estima Y valía Esos trabajos Pues yo pensaría Si ahora pienso En un mundo Distinto Después del COVID Y si lo pensamos Con Tureina Acerca de Que se eleven Los cuidadores Es elevando Los trabajos Del cuidado Y que Estos trabajos Que son Base para la vida Que son tan significativos Tengan la opción De estar Al mismo nivel Por ejemplo Que nuestros títulos Y nuestros ejercicios ¿No? Se supone Que hay ingenieros Hay doctores Y doctoras En muchas cosas Y creería yo Que el trabajo De los cuidados Pues o sea Hay todo un trabajo De cuidados Que eso implica ya Un doctorado Si queremos verlo De alguna manera Clarita ¿Sí? Bien Sí, sí Sigo acá Hemos tenido Nuevamente Algunas dificultades De audio Con Escuchando a Maribel Y a Marcela Pero bueno Nos están diciendo Acá desde la dirección Técnica Que Igual tenemos Las dos horas Por si Necesitamos ampliar Algunas preguntas O comentarios De los que no se han Podido escuchar Claramente Pero voy a retomar La pregunta De Marcela Y pues De nuestro estudiante Para decir Ampliando Lo que estaba Planteando Maribel Aquí hay un ejercicio Primero De quitar La idea Desmontar La idea Que las únicas Que nos estamos Preocupando Por el tema De violencia de género Y violencia contra las mujeres Somos las mujeres En realidad Lo que viene pasando En el continente En la academia En el mundo Pues es que hay Instituciones Academias Distintas Colectivas De mujeres Pero también Acompañadas Por hombres Colectivas LGTBI Trans Etcétera Que Venimos Seriamente Preocupados Preocupadas Por esta Forma En como La desigualdad De géneros Expresa Es decir Que la primera cosa Que también invita Un proceso De conciencia Es que esto No es allá Como lo escucha Uno todavía De manera desafortunada Entre cercanos O entre Personas Que escuchan Del tema No son caprichos O las molestaderas O las cantaletas De las mujeres Es una preocupación Actual Contemporánea Que En su última Trayectoria histórica Se registra Desde el siglo XVIII Con distintos Momentos Distintas Exigencias Y que Se sigue Actualizando Entonces La primera cosa Que me parece Insistir Es que esto No es solamente Un asunto De mujeres Y en ese sentido Lo que quiere decir Es que son Nuestras formas De organización Social También las que Están provocando Nuevas conciencias Para retomar La palabra Eje de la pregunta Las que están Provocándose También Transformaciones Sociales Entonces Aquí también Hay un asunto Para pensar Que somos Sociedades Instituciones Grupos Colectivas Colectivos Partidos Políticos Líderes Políticos Pues Obligados También a transformarse Por las nuevas Exigencias Y lo tercero Que querría decir Allí Es que Aquí hay un trabajo Por ejemplo Desde nuestras estudiantes Es clave Con sus grupos Con sus grupos Familiares Con sus grupos De cercanos La insistencia De Con la Pues quizás Calidez Y demás Que entrañan Nuestros seres Queridos Convocar Al diálogo Sobre los ejercicios De feminidad Y masculinidad Que persisten En marcar Esta división Sexual y social Del trabajo Y provocar Apostarle A pequeños ejercicios De transformación Y de reflexión Para que finalmente Logremos Procesos reales De transformación Estructural Marcela Gracias Clarita Bueno Aquí hay varias Preguntas Que de pronto Me parece Un poco Digamos Como fuera El lugar Plantearlas Porque son Digamos Que nos llevarían Bastante tiempo Y discusión Que tienen que ver Con el tema De Violencia En entornos Laborales El tema De derechos Sexuales Y reproductivos Y un poco Asociado Al tema Las violencias Que si bien Son temas De violencia Digamos Son bastante Amplios Los temas Y no podríamos Abordarlos Acá Hay una pregunta Que me Bueno Dos preguntas No sé Si cada una Quiere asumir Una Que tienen que ver Una Cercana también Al tema Del ámbito De la prostitución Y es O bueno No cercana Sino que también Es digamos Otra dimensión Del tema Maribel Se fue Y ya Tienen que ver Con El tema De las mujeres Trans Como Se ha Como se ha Vivenciado Digamos Digamos Otra línea De la discusión Y es Cómo Se ha visto El tema De la comunidad Cómo se ven Afectadas Las mujeres Trans En el marco De esta situación Digamos Digamos Que ahí Habría Como muchas Aristas Desde las Cuales Habría Que Entender Esta Situación Y otra Que me Pareció También Digamos Bastante Interesante Es el tema De las mujeres Rurales Que poco Se ha Hablado De las mujeres Rurales En el marco Del COVID Y que también Se pueden Estar Viendo Bastante Afectadas Y poco Se han Nombrado Ustedes Qué opinan Respecto A estos Dos Dos temas Grandes Que están Planteando Acá Bueno De pronto Una pequeña Maribel ¿Está por ahí? Adelante Maribel ¿Está ahí? Una pequeña Acotación Con el tema De las Mujeres Trans En este Momento Pues Es curioso No sé Si solamente Tenga que ver Con las Mujeres Trans Pero creo Que fue En donde Mayor Digamos Sensibilidad Hubo En relación Con la medida De pico Y género Que hubo En Bogotá Y En el marco De la pandemia Entonces Es Pues Querría Mencionar Solamente Me costaba Difficultad Comprender Que nuestra Alcaldesa Cercana A este Tipo De Reflexiones Con relación Al género Gestionándolo De esta manera Que entiendo Era viable En términos De la visibilidad Y del control De la medida Pero que Generó O suscitó Un reclamo En relación Con el tema De seguir Reiterando Una sociedad Androcéntrica Seguir Reiterando El ejercicio De una sociedad Que se divide En dos sexos Casi que Mutuamente Excluyentes Y con lo cual Se daba Como medida A la población A las mujeres Trans Digamos Como que usted Puede decir Con que se identifica Y listo Se soluciona El tema Pero de fondo Como esta medida Insisto En estas formas De problematización De las mismas Soluciones Que emprendemos Digamos Lo importante Que es Revisar Ese modo De problematización Para poder ser Más reflexivos Con relación A nuestras intervenciones En ese marco Lo que se vuelve A operar O lo que se vuelve Insistente Es el ejercicio De reificación De la heterosexualidad Y de ese binarismo Es justamente El que las mujeres Trans Están resistiendo O están combatiendo En cierta medida Entonces Subrayar un poco Como esa Esa opción Esa presunción Cuando justamente También ya Hemos transitado Por otros elementos A mí me parecía Que esa medida Era como Pico y sexo Una cosa así Volviendo a la misma categoría Y con lo chistoso Que nos pueda parecer Pero Pero se volvía Al condicionamiento Biológico Y a la reiteración De que la sociedad Está conformada En ese binarismo Que resulta Problemático Que constriñe Que es el mismo Que por ese mismo Binarismo Seguimos Naturalizando Una serie De ejercicios Y de funciones Que se avienen Con la idea De división sexual Del trabajo Que es justamente La que me parecería Fundamental Con el ánimo De construir Otra noción De cuidados Y otra noción De relacionamientos Erradicar O sea La división sexual Del trabajo Hace Y seguirá Haciendo mucho daño Si no la seguimos Combatiendo Y justamente Esta medida La reificaba Creo que en la misma Línea Que plantea Maribel Aquí hay que Hacer un ejercicio De Pues primero De exigencia De cierta coherencia Entre lo que vamos Ganando En los discursos Académicos Y sociales Con lo que luego Se convierten En nuestros ejercicios Digamos De De decisión Política Creo que aquí Con la decisión De pico y género En las ciudades Latinoamericanas En las que se tomó Esta opción Pues lo único Que pasó Es que se terminó De acentuar Pues la violencia Contra Personas trans Bueno Maribel Hablaba especialmente De las mujeres trans Pero en general Yo creería Que contra las personas trans Que precisamente Han exigido Que el estado La sociedad El mundo productivo La academia Y en general Todas nuestras organizaciones Y estamentos Abran Su marco De clasificación Y división Más allá De la división Heteronormativa Pues tan Fuertemente Cuestionada Y pues lo que En realidad Hemos visto Es pues de hecho Ya prácticas De violencia Contra las Mujeres trans En Bogotá Y segundo El tema De las mujeres Campesinas Es muy interesante Marcele Y Maribel Y a todas Y todos Los que estamos Acá hoy Porque Sabemos En Colombia Pues las Grandes Desigualdades De conectividad Que tiene Nuestro sector Rural Entonces ya Por si Causa un Confinamiento Y un Aislamiento De la vida Cotidiana Normal El sector Rural Por las Fuertes Prácticas De aislamiento Normalizado En Colombia Entre el mundo Rural Y el mundo Urbano Y fuera Eso En este Momento Pues Fuera que Están Históricamente Aisladas Las mujeres Campesinas Además Están Pues viviendo La cuarentena Entonces Lo que Hemos podido Notar Desde algunas Organizaciones Es muchísima Dificultad Para poder Sacar Sus productos Comercializar Sus productos Las mujeres Campesinas Son Quienes Sostienen La economía Informal De muchos Municipios En Colombia Con Sus Hierbas Aromáticas Huevos Frutas En pequeñas Cantidades No son los Grandes Sortifrubes Sino las Pequeñas Cantidades Luego son Economías Muy pequeñitas Que están En este momento En completa Fragilidad Porque pues No hay forma De que lo hagan En público En los mercados Tradicionales ¿No? Y segundo Además Acompañando De manera Forzada Pues como ya Lo hemos estado Hablando Pues a los Hijos e hijas Y con todo Además la angustia De poder Ofrecer Medios De conectividad Sus hijos E hijas Con los Sectores Educativos ¿No? Entonces Es una O sea Todo lo que Hagamos En este Momento Que evidencia Las desigualdades De género Las desigualdades Socioeconómicas Y la articulación Entre estos dos Campos Evidenciada En el marco De la cuarentena Fuera de eso Se Visibiliza Y Expone Con más Claridad Pues las Fuertes Desigualdades Socioeconómicas Y precariedades En que están Muchas mujeres En Colombia ¿No? Entonces Aquí Importante Esta pregunta Por visibilizar También Estas economías Informales Que sostienen El mundo Campesino Pero como Están En el mundo De las mujeres Pues son Fuertemente Invisibilizadas Bueno Muchas gracias Clarita Y Maribel Hay una pregunta Relacionada Con el amor Romántico No sé Si Maribel Quiere La pregunta Tiene que ver Si el amor Romántico Agudiza Un poco Este tema De la De la desigualdad De género En el ámbito Doméstico Sí Creo que Bueno Tajantemente Es una concepción De amor Romántico La que Ha acompañado Digamos Un reparto Inequitativo Y unas Relaciones Que no necesariamente Son las que Conduzcan a la Democracia Yo no sé Si un amor Democrático Entre iguales Sea efectivamente Un amor Romántico Lo que sí Percibimos Justamente Es que ese amor Romántico Está siempre Condotado En un ejercicio De encuentro De desiguales O sea Donde Se aprendió A amar A costa De todo A costa Del sufrimiento Ese amor Sufrido por el otro Que también Es muy cristiano Y que puede ser Problemático En ese sentido Pero Pero creería Que son unos Unos acuerdos Y unas connotaciones De ese amor Romántico O sea No creería Ahorita Con todo Pues llevar Al tras De todo El amor Romántico Pero sí Creo que Unas apropiaciones Muy particulares De este Condicionan Condicionan Y efectivamente Tienen Efectos Indeseados En el marco De las relaciones Sociales Que se establecen Digamos En el ámbito De lo doméstico ¿No? Un amor romántico Que constituye Y feminiza El espacio doméstico Un amor romántico Que dulcifica La maternidad Muchas veces Un amor romántico Que propone A las mujeres Unos roles De sacrificio Pues Y de cuidados Por todas Y todos Creería yo Que Auna Esfuerzos A ello Pero Pero ahí Creo que Que inciden Y digamos Que Que tendríamos Que verlo Con mayor Detenimiento Y filigrana Porque creo Que de factible Seguir Construyendo Relaciones Amorosas No sé Si más allá De lo romántico O incluso Dentro del mismo Romanticismo Que nos permitan De venir Y relacionarnos De otro modo Exigir Y Indignarnos Y Y plantearnos Como queremos Posicionarnos Y construir Nuestras vidas En dignidad En propiedad Efectivamente Pues Creería eso Gracias Clarita Me gusta No sé Si de pronto Tu Esta pregunta Que me Me llama la atención Respecto a la articulación De las actividades Del cuidado Y las actividades Domésticas En el ámbito Laboral La compañera Viviana Huertas Preguntas Pues Le gustaría Escuchar La percepción Frente a Si las actividades Domésticas Del cuidado Son utilizadas O pueden ser Utilizadas En contra De las mujeres Para la adquisición De beneficios En el trabajo Ejemplo Ascensos Perdón Entonces Un poco La pregunta Es si Digamos Se usa Esta Esta situación Para Para En cierta forma Para chantajear A las mujeres Respecto a Si hace o no Hace esta actividad Tiene ciertos beneficios Eso los pierde Bueno Espero haber interpretado Bien la pregunta Pero pues Sí Históricamente La vinculación Laboral De las mujeres Al mundo Laboral Remunerado Se ha puesto Siempre Como entre Se ha puesto Como una Contradicción En la vida De las mujeres Entonces Pareciera Que podemos Trabajar De manera Remunerada Siempre Y cuando Los trabajos No remunerados O los trabajos Del cuidado No interpongan No se interpongan En el mundo Productivo Y remunerado Entonces Ha sido Un histórico Caballito De batalla Pues por un lado Insistir Creo que como ya Lo he insistido Muy bien Maribel En el que Todos los trabajos Del cuidado Incluido los niños Y las niñas Que generalmente Es el ejemplo Que más se usa Por el sector Productivo Para ponerlo Como ejemplo De obstáculo Del rendimiento De las mujeres En el mundo Laboral Pues que el cuidado De los niños Y las niñas No es un asunto Natural Ni exclusivo De las mujeres Porque al fin Y al cabo Son futuros Ciudadanos Futuros Trabajadores Futuros Empresarios Y lo único Que hace El modelo Capitalista De alguna manera Es Zafarse De su responsabilidad Cuando tiene Que Tiene que ver Con los niños Y las niñas Y con todo Lo concerniente A que a los niños Y las niñas En las relaciones De dependencia Que pues Particulares Que ellos Y ellas Tienen Pues salgan Adelante Y avante Y sobrevivan Y se incorporen A una sociedad Entonces Allí ha habido Siempre un caballito De batalla Exigirles Que reconozcan Que los niños Y las niñas No es una extensión Natural Ni biológica De las mujeres Que asuntos Como las licencias De maternidad O los demás Trabajos Y consideraciones Sobre el asunto De la maternidad Pues no tienen Por qué Atravesarse En el mundo Productivo Pero tenemos Particularmente En Colombia Un sector Productivo Bastante Reticente A estos llamados Y efectivamente Lo que vemos En la vida cotidiana Es que si Muchas mujeres Que tienen Trabajos De cuidado En sus casas Son Tienen Menos posibilidades De ascenso Tienen menos Posibilidades De profesionalizar Sus oficios En especializaciones Maestrías Doctorados O tenemos que hacer Malabares Entre una cosa Y la otra Y la otra Y además Pues hacerlo Todo bien Porque pues en general Estamos altamente juzgadas Pues como adelantamos Nuestros proyectos De vida Entonces Si Si necesita El país Avanzar En un reconocimiento De que El cuidado De lo que ya insistíamos Anteriormente Todo lo que pasa En la casa Aporta El Producto Interno Bruto Aporta La economía nacional Sostiene La especie humana No todos los trabajos Del cuidado Tienen que ver Con la supervivencia Humana ¿No? Y como Maribel Lo decía hace un ratito El hecho de que Lleguemos bañados Al trabajo No es un asunto Meramente individual Si tiene que ver Con un montón De rutinas Y prácticas De cuidado Pequeños detalles Como ese Hasta cosas Como comer Una casa higienizada A propósito De este tiempo Entonces Claro que sí Desafortunadamente Todavía muchos De los trabajos Del cuidado Se enuncian Como obstáculo En el mundo En el mundo Laboral Y en ello Tenemos que seguir Trabajando De manera Contundente Para reemplazar Ese tipo De argumentos Por una perspectiva Más amplia De los trabajos Y de la productividad Bueno Voy a hacer Algunos comentarios Que han planteado Más que preguntas Hay un comentario Desde el observatorio De vida universitaria Agradeciendo El espacio De diálogo Planteando La necesidad De indagar Acerca De la economía Del cuidado En la institución Digamos Que en la universidad Específicamente Plantea También Los espacios De construcción De nuevas masculinidades En el escenario Universitario Como algo Que digamos Que está Digamos Como en interés De realizarse En el escenario Universitario Así como también Resaltar El programa Que se ha Iniciado Desde el observatorio Que es el programa Udiversidad Como un escenario De investigación Y de reflexión Digamos que hay que Mencionar También el observatorio Está participando En esta investigación A partir Un poco A propósito De la implementación Del protocolo De atención Y prevención De las violencias En la universidad Entonces inicia Con este programa De diversidad En el que se pretende Actuar Acerca de la Desnaturalización De los imaginarios De género En la universidad Un poco nuestra apuesta Cuando planteamos El tema Del protocolo Y más asociado A la prevención Es Digamos Pensamos En la transformación De las relaciones De género Que desnaturalicen Las violencias Que históricamente No solamente En la universidad De las halles Sino que es un asunto Estructural De nuestra cultura En la que pues Es digamos Evidente Sistemática Esta violencia En diferentes escenarios Y también Mánica Esta pregunta Si hay la posibilidad De generar espacios Físicos No binarios En la universidad Es una pregunta Interesante Que nos queda Como comunidad Universitaria En adelante Para conversarla Por acá Hay otro comentario Menciona Ana Elizabeth Guzmán Dice que Al escuchar El planteamiento Del cuidado Como fenómeno De desigualdad De género Piensa en la teoría De la ética Del cuidado De Carol Giggigan En contraposición A los niveles De desarrollo moral De Colbert Generando una naturalización De desigualdad En el marco social Otro comentario Aquí nos dicen El reconocimiento De esa economía Del cuidado De la violencia Basada en género De las prácticas Egemónicas De una sociedad Patriarcal Como por ejemplo La de padres De familia No implica Una garantía Real de ese Reconocimiento En tanto Los gobiernos Y sus respectivas Instituciones Que deben ser Garantes de la misma No realizan La formulación E implementación Transparente Pues sus acciones Solo son pensadas En entrega De listas firmadas Y número de informes Más que el verdadero Impacto que debería Tener en la sociedad Y las familias Entre eso Por supuesto La importancia Del trabajo Que realizan Las mujeres En los hogares Y en la cotidianidad De una economía Global Por acá También Hay una pregunta Relacionada De cómo vincular Y yo creo Que esto es una pregunta Que históricamente Nos atraviesa Muchos programas Por lo menos En nuestro programa De trabajo social Ha sido una pregunta De hace unos años ¿Cómo vincular Estos temas A una malla Académica Que transversalice Los procesos pedagógicos? Digamos que Este tema De las relaciones De género Es un asunto Que nos preocupa Y debería ser Asunto De prioridad Para muchas carreras Para el trabajo social Para el derecho Para las pedagogías O para las licenciaturas En el caso De la universidad Para medicina Digamos hay muchas Muchas carreras Que deberían partir De esta categoría Para poder Pensarse Sus procesos Formativos Por acá Una otra pregunta Una Unas últimas Dos preguntas Para cerrar Nos preguntan De qué manera La educación Puede construir Una cultura Para el Cuidado mutuo Y Creo que Eso es todo ¿Cómo? ¿De qué manera La educación Puede construir Una cultura Para el cuidado mutuo? Creo que Como pregunta De cierre Puede ser Muy interesante Para dejar La provocación Y pues De pronto Tener otros escenarios De discusión Bien Maribel ¿Quieres? Bueno Como ya es Para cerrar Cerrar Además la pregunta Es muy Muy grande Muy emergente Si Uno podría Pensar En una educación O sea Si la educación En sí misma No es un Proceso De cuidados ¿No? Y digamos Incorpora Y ya viene Una idea De cuidados De cuidados Mutuos ¿No? Entonces creería Que justamente En estos momentos De cuarentena Cuando estamos Viendo en tensión Y entre paréntesis Muchas de las prácticas Que habitualmente Hacíamos Y los procesos Formativos Tanto para docentes Como para estudiantes Pues Creería yo Que Que esto Permite resignificar Y reevaluar Lo que entendemos Por educación ¿No? Creería yo Que justamente La educación Está Combinándonos A ver Cómo nos cuidamos ¿No? Cómo nos cuidamos En términos De Nuestras emociones Cómo nos cuidamos En nuestras relaciones Cómo nos cuidamos En el sentido De cómo coexistimos En el mundo ¿No? ¿Cuál es esa sociedad Que queremos? Y justamente Por eso Pues tenemos Unos saberes Unas experticias Que interpelan Nuestras actividades En la cotidianidad Entonces Pienso que La educación En sí mismo Es un discurso Y es una práctica Que se aviene Con la idea De cuidado Y que Debe pensarse Este asunto De Digamos Más allá De Digamos No como la formación Integral O como un adendo Que muchas veces Lo ponemos Sino que es el corazón Del debate O sea Es una educación Para que nos constituyamos Como Como seres humanos Con la capacidad De interpelar Y reflexionar Las relaciones Que tenemos En la actualidad Que nos están Haciendo daño Que generan exclusión Que son racistas Que son sexistas Y que son clasistas Entonces Creería que No podemos pensarnos El romper O irrumpir Con esas relaciones De enclazamiento Ni de sexismo Si no Si no es mediante Un discurso De cuidado Y de pensar De pensar Como devenimos Y coexistimos En un marco De equidades Valiosas Y pues por supuesto Que esto es una pregunta Como por el espíritu No lo vamos a resolver hoy Pero creería que Si es con una acción De cuidado Que Y un discurso De cuidados Que deberíamos Encarar esto Ajá Muy bien Y en la misma línea Que Maribel lo plantea Pues yo lo resumiría En que Pues recordemos Que la educación Es una práctica Del cuidado Lo mismo que la salud Lo que pasa es que Como en nuestro país En las últimas décadas Conocemos estos dos Ámbitos Más en el mundo Dispuestos para la productividad Pues se nos olvida Un poco Que son Dos campos Incrísicamente Relacionados Con el mundo Del cuidado Y aprovecho La pregunta Para Quizás plantear Que en el mundo De la educación Básica Media Y superior Una apuesta Por el cuidado Mutuo Tendría que ser La crítica Y el desdibujamiento De que hay disciplinas Para la productividad Y disciplinas Para el cuidado Es decir Hay una tendencia Muy alta Que las mujeres Escojamos Profesiones Relacionadas Con Nuevamente Con la división Social y sexual Del trabajo Enfermería Trabajo social Educación Etcétera Etcétera Un muy poquito Margen de mujeres Participan En disciplinas No cargadas De esta idea Y una amplia Gama de hombres Participando En ingeniería Áreas De las economías Y demás Relacionadas Con la productividad Entonces No solamente Esta división Histórica De la profesionalización Entre hombres Y mujeres Sino también Discursos Que todavía Se siguen Extendiendo Desde todas Las disciplinas Persistiendo En que Hay profesiones Más fáciles Porque son Desempeñadas Por sujetos Feminizados O por mujeres Y profesiones Más difíciles Más complejas Y más productivas Porque son Desempeñadas Para hombres Entonces Yo creo que Aprovecho la pregunta Para insistir En ese llamado Que desde muchos Lugares Hacemos Y es que La educación Superior Debería Comprometerse Con un Desdibujamiento Y una mirada Crítica A esta idea De la educación Para unos Y la educación Para otros Y apostarle A un cuidado Mutuo Donde todos Los conocimientos Aportan Al cuidado De la especie Humana Muchas gracias Bueno y a todos Y todas Muchísimas gracias Por esta participación Por escucharnos Por aportar Con sus preguntas Aprovecho Este momento Para decirles Que pues El proceso Del protocolo La implementación Del protocolo Pues está En este momento Dándose Digamos En diálogo Con el Observatorio De vida universitaria Y digamos Estamos también Nosotros Acompañando allí Pero Importante decir Que el observatorio Se está Se está apoyando En los colectivos Estudiantiles Entonces Un poco Para que también Los colectivos Tengan un poco Claro Que tienen La posibilidad De seguir Contribuyendo Digamos En esta dinámica Del trabajo Que estamos haciendo Con el protocolo Y en esa línea También invitarles El segundo semestre Vamos a estar Haciendo Digamos Unos diálogos Con estudiantes Para hablar De De temas Que nos convocan Respecto al tema De La violencia Digamos Aprovechamos Para hablar De violencia Pero Desde dos temas Que nos convocan Muchísimo A los y las jóvenes Que es El amor Y la sexualidad Entonces Los estaremos Convocando Les estaremos Convocando En el segundo semestre Para que dialoguemos Al respecto Y a partir de allí Tengamos también Como unos Acercamientos Interesantes Al tema Y para también Reconocer Donde es Que están Esos quiebres De por qué Atravesamos Por aquí Para poder Llegar A reconocer Unos ámbitos De violencia Sistemáticos Bueno Muchísimas gracias Hay una pregunta Que ha rondado Varias veces En el chat Y es que Si este seminario Quedará grabado Hay personas Interesadas En volverlo a ver Entonces pues Tan pronto Tengamos conocimiento Del link De donde quede grabado Les compartiremos Con mucho gusto La información Muchísimas gracias Y hasta pronto Un saludo A todas Y a todos Saludos Gracias Hasta luego Chao 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 Gracias por ver el video